Sentado en el rincón de una cantina Escuchando la canción que te escribí Recordando los besos que me diste Recordando los besos que te di Recordando los besos que me diste Recordando los besos que te di Tus recuerdos me atormentan cada día Tus recuerdos me atormentan más y más Le pido a Dios que te borre de mi mente Yo te juro que no te puedo olvidar Le pido a Dios que te borre de mi mente Yo te juro que no te puedo olvidar Tú me matas mujer, tú me matas Yo te juro que no te puedo olvidar Tú me matas mujer, tú me matas Yo te juro que no te puedo olvidar Te juro que por más que trate de olvidarte No puedo, siempre estoy recordándote A sonar ese requinto, Ricardo González Sentada en el rincón de una cantina Escuchando la canción que te escribí Recordando los besos que me diste Recordando los besos que te di Recordando los besos que me diste Recordando los besos que te di Salud maestro Ricardo Tú me matas mujer, tú me matas Yo te juro que no te puedo olvidar Tú me matas mujer, tú me matas Yo te juro que no te puedo olvidar Tú me matas mujer, tú me matas Yo te juro que no te puedo olvidar